En un momento tan crítico, agradecerle la presencia también de su señora esposa, agradecer la presencia del Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Nos están acompañando en la ciudad de Concordia, que sufre la segunda inundación en orden de importancia después de 1959, y valoramos, señor Presidente, muy positivamente que usted esté presente aquí hoy en medio de la crisis. Es la primera vez que un Presidente viene a Concordia cuando hay un momento crítico como este, y nosotros lo valoramos muy positivamente. Esto forma parte de entender que cuando se trata de políticas públicas y de resolver los problemas que los vecinos tienen en una emergencia como esta, tenemos que ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto desde el Gobierno Municipal, Provincial y el Gobierno Nacional. Señor Presidente, señor Ministro, bienvenidos a Concordia y muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos los enterrianos que nos reciben hoy acá, buenos días a todos los argentinos, gracias Gobernador por recibirnos acá en su provincia, gracias Intendente por recibirnos en su ciudad. Queríamos estar acá porque claramente queremos estar juntos en estos momentos difíciles, que los enterrianos, los chaqueños, los correntinos, los antafesinos, todos los que han sido afectados por estas crecidas, sepan que no están solos, que acá hay gobernadores, intendentes que están trabajando a destajo para paliar este duro momento de tanta angustia, de tanta pérdida, y que junto a ellos hay un Gobierno Nacional que está comprometido a trabajar juntos en las buenas y especialmente en las malas. Por eso estamos acá, Gobernador, por eso todos los equipos nacionales se han puesto a disposición y claramente, gracias a que hemos podido coordinar como nunca antes, las soluciones han sido mejores. Porque eso somos los argentinos, cuando nos ponemos a trabajar en serio, juntos, hacemos cosas muy buenas. Y especialmente en estos momentos donde se pone en juego la solidaridad, este sentimiento, este espíritu enorme que tiene la Argentina. Y ahí quiero también sumarme a la felicitación del Gobernador a todos los voluntarios, acá en la ciudad, como me contaba el Intendente orgulloso de la cantidad de gente que se comprometió a trabajar desde el primer momento, como también a los que se acercaron, se arrimaron y donaron en todas partes del país, y los pudimos transportar por camión hasta acá para hacer presente también la colaboración de argentinos por todas partes diciendo nos queremos acercar, queremos ayudar a otros compatriotas que la están pasando mal. Además, claramente, como dijo el Gobernador, nos tenemos que comprometer con soluciones definitivas. Y ya me he comprometido, junto con el Gobernador y el Intendente, a que la Nación va a participar con el 66% de la inversión necesaria para construir las viviendas que saquen de esta zona de baja cota a los que hoy están inundados, y también aportar lo equivalente en un metro más de defensa, en la defensa que hoy tiene Concordia que resistió, pero que estuvo al límite. Y que no queremos estar al límite, queremos estar más tranquilos porque, lamentablemente, el cambio climático es una realidad contra la cual tenemos que estar todos comprometidos también. ¿Y cómo? Consumiendo la menor cantidad de energía posible, la menor cantidad de agua, reciclando la basura, y todos los habitantes del mundo tienen que estar comprometidos. Y los argentinos no podemos ser menos, porque este aumento en la frecuencia de estas crecidas, de estas lluvias, tiene que ver con eso, con que hemos descuidado el medio ambiente. Entonces es un compromiso en el cual tenemos que estar también todos unidos y siendo responsables a la hora de administrar, insisto, los consumos de cada uno de nosotros. Pero bueno, hoy estamos acá, por suerte, hasta ahora las lluvias han menguado y se ha revertido el proceso de crecidas. Si 10, 15 días más continúan de la misma manera, estaremos fuera de este problema, listos para construir las soluciones definitivas que frente a un próximo evento nos agarren mejor parados y habiéndolo hecho juntos, gobierno nacional, gobierno provincial e intendencia. Como lo haremos, espero, con cada gobierno en todo el país, siempre intentando generar las mejores soluciones para nuestra gente. Así que gracias a todos por la labor hecha, realmente visitamos una escuela que es un centro evacuado, la verdad la gente estaba muy contenta por el tratamiento recibido, por la solidaridad, por la seriedad con que se había organizado todo. Creo que esa es la forma en la cual tenemos que trabajar, comprometernos en estas navidades que hemos vivido y en este año nuevo que estamos por comenzar, donde tenemos mucho por hacer, porque además tenemos que lograr que en Concordia vuelva el empleo, en Concordia haya oportunidades de crecimiento y desarrollo como en todo Entre Ríos y en todo el país. Porque la Argentina que soñamos de pobreza cero requiere que creemos trabajo para los argentinos. Ahí también espero, gobernador, estuvimos hablando de proyectos más ambiciosos que tienen que ver ya con acueductos importantes, que recuperen cientos de miles de hectáreas para ponerlas a producir, que generarán cientos de miles de puestos de trabajo. Hay mucho por hacer, lo bueno es que estamos acá los argentinos, listos para encarar esta nueva etapa. Así que gracias de verdad por habernos recibido y estamos a disposición. Senador De Angeli, un saludo también. Gracias.